El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un decreto de reforma de la policía. La nueva norma incluye una prohibición de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que la vida de un oficial de policía esté en peligro. También alienta a las unidades policiales a adoptar los más altos estándares profesionales. Hoy se trata de perseguir el sentido común y luchar. Luchar por una causa por la que rara vez tenemos la oportunidad de luchar. Tenemos que encontrar un terreno común. Pero me opongo firmemente a los esfuerzos radicales y peligrosos para desfinanciar, desmantelar y disolver nuestros departamentos de policía, especialmente ahora, cuando hemos alcanzado las tasas de criminalidad más bajas registradas en la historia reciente. Trump aseguró que con este decreto pretende ofrecer un futuro seguro a los estadounidenses de todas las razas, religiones, colores y creencias. El anuncio tiene lugar luego de semanas de manifestaciones masivas denunciando el racismo y la brutalidad policial tras la muerte en Minneapolis de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo. El incidente provocó las mayores protestas en todo el país desde las movilizaciones en defensa de los derechos civiles en la década del 60 y llevó a varias ciudades a prohibir prácticas policiales controvertidas, como técnicas de asfixia o incluso como en Minneapolis a anunciar el desmantelamiento de la policía. Al enojo generalizado por la muerte de Floyd se sumó la noche del viernes la muerte en Atlanta del también afroestadounidense Rachel Brooks, tras recibir disparos policiales por la espalda, lo que llevó a la alcaldesa de la ciudad a pedir la renuncia de la jefa de la policía y anunciar reformas en la fuerza.